Ay, qué rico estás ¿Qué está pasando aquí? Qué delicioso Malvada Qué injusticia No lo puedo creer Lucios, eres el mejor Me están Traicionera Mi amor Sí, mi amor Este vino de la boquita roja A mí tiene Este vino ahora me gusta más Lucios, el de la boquita roja Y ahora con su nueva presentación en rosado